Ya me voy de aquí por no verte más Ya me voy de aquí por no verte más Porque a mis ojitos mucho lo hace llorar A mi corazoncito como lo hace sufrir Porque a mis ojitos mucho lo hace llorar A mi corazoncito como lo hace sufrir Mañana cuando me vayas No quiero que llores al recordarme Porque no volveré Y no volveré La visionera Brazos arriba, brazos arriba Así, así, ey, 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 ey Sigue, sigue, sigue Ya no volveré Por tu mar que te dé Ya no volveré Por estos lugares Porque a mis ojitos mucho lo hace llorar A mi corazoncito como lo hace sufrir Esos tus ojos, esos tus labios han cautivado mi corazón Ahora lloro, ahora sufro por tu cariño vida mía Esos tus ojos, esos tus labios han cautivado mi corazón Ahora lloro, ahora sufro por tu cariño vida mía Música Y nos vamos a Tingo María Música La ciudad de la bella durmiente Música Milcom Villalba Así, 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 así Música Recordando a Guaitía, Huipoca San Alejandro y Fucalpa Música Esos tus ojos, esos tus luceros, esos tus labios rosa rosada Por tus ojitos y tus besitos, niña adorada te quiero yo Esos tus ojos, esos tus labios rosa rosada Por tus ojitos y tus besitos, niña adorada te adoro yo Música Y como bailan La chiquita linda de Huacho Música 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 Mejor bailamos Mejor bailamos Gozamos Música 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 Música